Las abejas son unos insectos muy especiales, además de su rica miel que utilizamos para endulzar, ayudan a mantener el equilibrio ecológico a través de la polinización de flora silvestre. Sabías que un cuarto de millón de especies de plantas florales dependen de las abejas, pero la deforestación y el uso indiscriminado de pesticidas las están matando, poniendo en riesgo el equilibrio de nuestros ecosistemas y nuestra seguridad alimentaria. Es momento de actuar y tomar conciencia, así puedes ayudar a cuidarlas. Implementa cultivos agroecológicos y no uses agroquímicos. Elige plantas nativas para tu jardín. Nunca las mates y en caso de ver un enjambre de estos insectos, llama a los bomberos para que reubiquen el panal. Entre todos, podemos salvar a las abejas.